Hablemos ahora del Barcelona Sporting Club, el equipo amarillo que está preparándose para lo que será su compromiso de este fin de semana, el día viernes específicamente ante el cuadro del Deportivo Cuenca. Hoy, una novedad en la parte médica, en un entrenamiento, piso mal, friso en graso, y bueno, no es de consideración al momento una dolencia que tiene en uno de sus tobillos, en derecho concretamente, pero de todas maneras se le va a hacer una serie de exámenes para saber si está en condiciones o no de jugar este día viernes y reaparecer en la saga del equipo amarillo. Si no, Anderson Gondóñez está esperando su oportunidad. Veamos, novedades del cuadro amarillo. Estoy contento, contento con mi rendimiento, contento con el trabajo que he venido haciendo, y en lo personal creo que estoy muy bien, tengo mucho por mejorar, pero estoy aportando con lo que me toca para el equipo. Ya en Deportivo Cuenca es el siguiente rival, ¿cómo analizan ustedes este encuentro donde el Cuenca viene ganando por golear? Sí, rival difícil, que ahora cambió de técnico, viene de golear y nada, siempre difícil en su cancha, como te digo, nosotros vendimos en balsa, sé que esto nos va a dar un punto de partida para el terminal de esta fase, estar en los primeros lugares, pero también tenemos que empezar a ganar de visitante, porque después hay una tarea también con nosotros. No sé, creo que sabemos que en estas instancias nadie te va a regalar nada, ven que es un equipo complicado, pero estamos en alza, encontrando lo que quiere el profe, y esperemos que vayamos y entregamos los tres puntos. ¿Cómo analizan este rival? Es muy difícil, que corren mucho, pero para eso nosotros tenemos que mantener muy bien la pelota y contrabortar lo más rápido que pones. Nunca es un rival que te complica mucho arriba, pero creo que tiene, no se contiene mucho en la parte defensiva, y para eso hay que aprovechar.